¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen semanal donde como siempre ya saben cada semana vamos a repasar lo que nos ha dejado los titulares más importantes durante cada día que nos ha dejado esta semana de octubre. Ya vamos avanzando en este mes y vamos a comenzar con el lunes cuando conocíamos los resultados del pleno de sesión extraordinaria que se había celebrado en el municipio aprobándose una partida de casi un millón de euros para pagar ciertas facturas que van a haber ahora. Se han acordado diferentes aspectos pero el más importante y también que garantizará el pago de las facturas ha sido ese acuerdo con el reconocimiento extrajudicial de crédito del ayuntamiento de Mogán. Una sesión extraordinaria de este pleno celebrada a primera hora de la mañana en la que se ha aprobado el reconocimiento extrajudicial de crédito de facturas tanto de agua, de consumo humano, luz, parque móvil, telefonía fija y grúas además de otros aprovisionamientos por un importe de algo más de un millón de euros. Esta propuesta ha sido aprobada con los votos a favor del grupo del gobierno local y en contra los del Partido Popular y Nueva Canarias que han garantizado así que el ayuntamiento de Mogán continúe prestando estos servicios mediante el pago a proveedores y evitar el enriquecimiento injusto de la administración. También ese mismo lunes mirábamos hacia el fin de semana ya que el ayuntamiento de Mogán y la policía local tenían una misa, una eucaristía y un almuerzo conjuntamente para celebrar el Día de los Ángeles Custodio. Una misa en la que se recordaba también a los agentes fallecidos y se agradecía la protección ofrecida a la plantilla por estos ángeles. Por parte del ayuntamiento se celebró también la importancia de la labor de la policía local de Mogán que se encuentra operativa todos los días del año. Un reconocimiento celebrado desde 1926. Una vez finalizado este acto la jornada de celebración continuó en un restaurante en la zona de Tauro donde disfrutaron de un almuerzo entre compañeros. Y ese mismo lunes mirábamos inevitablemente hacia la isla de Lanzarote ya que allí había realizado una visita oficial el presidente del gobierno Pedro Sánchez a la cual también asistía Fernando Clavisco y a pesar de que había solicitado una reunión junto con el presidente del gobierno esta no fue concedida. El presidente del gobierno central y secretario general del Partido Socialista Pedro Sánchez aprovechó esta visita para reunirse con su homólogo del partido en las islas Ángel Víctor Torres. Allí Sánchez se reunía en la isla de los volcanes con este presidente canario para asistir además al homenaje que se le brindaba a José Saramago con motivo del 20 aniversario de la concesión del premio Nobel de Literatura. El escritor portugués que eligió la isla para vivir hasta su fallecimiento. Al acto también asistió el primer ministro de Portugal Antonio Costa y Sánchez evitó reunirse con el presidente Fernando Clavijo pese a la petición realizada por el propio gobierno regional. Algo que ha provocado un malestar en el ejecutivo insular que acusan al presidente de mirar hacia otro lado a los problemas de Canarias y en concreto al repunte migratorio que se ha vivido en las últimas semanas en el archipiélago. Por su parte el presidente español elogiaba la figura literaria, moral y la integridad del escritor que siempre abogó por una actitud crítica ante el poder. Porque Saramago fue mucho más que un escritor excepcional, que lo fue sin duda, fue un ser humano íntegro, íntegro. Que no quiso refugiarse en torres de marfil desde la que tantas veces se pierde el sentido de la realidad de las cosas. Se implicó en debates muy sensibles, siempre desde una posición inequívoca que creo que todos los que estamos aquí compartimos, que es el de la justicia social. Y también volcó su magisterio literario en concienciar a millones de lectores a través de sus novelas. Ensayos sobre la ceguera, la caverna o todos los nombres forman un tríptico sobre el estado del mundo que, lejos de haber perdido vigencia, querida Pilar, ha ganado actualidad en estos años tan convulsos, Antonio, y tan confusos en los que vivimos. Creo que somos muchos los que en determinados momentos y ante determinadas dinámicas globales, nos preguntamos qué pensaría José Saramago, qué nos sugeriría hacer para poder afrontar esos desafíos. Y ya, justo a principios de la semana, teníamos que mirar al tiempo constantemente para saber si finalmente esa tormenta tropical, luego convertida en huracán, Leslie, llegaba a las islas. Se desvía claramente hacia el norte de Canarias y no nos afectaría, informa la agencia a través de la red social Twitter, precisando, no obstante, que una tormenta siempre está sujeta a cambios de orientación e intensidad y habrá que esperar por la evolución de los próximos días. Esta tormenta podría afectar de lleno al puente del Pilar. Y el martes, noticia muy importante para el municipio, ya que los presupuestos participativos se ponían en marcha para hacer una realidad antes de finalizar el año. Veneguera y Arguineguín van a tener nuevas actuaciones, que vamos a ver ahora. Se trata de los baños públicos de Veneguera, con un importe total de 31.603 euros. Se ha aprobado hoy mismo en la Junta de Gobierno Local esta propuesta de una dotación de aseos, que fue la opción más votada por los vecinos en los primeros presupuestos. Durante esos presupuestos del municipio, para que el Ayuntamiento de Mogán destino una partida de 250.000 euros y esta propuesta de instalación de baños públicos en la Plaza de Veneguera, lugar donde se realizan diferentes actividades a lo largo del año y una zona muy visitada también por turistas, obtuvo un total de 63 votos, siendo la primera opción elegida por los residentes de Mogán para llevarla a cabo a lo largo de este año. Pero también, lo que están viendo en pantalla, se trata de la carpa de Arguineguín, un proyecto que también ha aprobado la Junta de Gobierno Local, que se aprobaba por trámite de urgencia para la segunda propuesta más votada de los presupuestos participativos de 2018, la instalación de una carpa fija poligonal con superficie de 1.160 metros cuadrados en la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín. De esta forma, los vecinos dispondrán de un espacio de sombra durante todo el año para la celebración de diferentes eventos, como la Feria del Aguacate, los actos navideños o Mogán Joven sin necesidad por parte del consistorio de tener que estar alquilándola. Se hace con cargo al presupuesto de este año y que antes de final de año podemos hacer uso de esa obra tan necesaria que obtuvo la mayor votación en los presupuestos del ejercicio 2018. Aclarar por qué se hace ahora y no se han hecho antes estos presupuestos participativos, esta ejecución de esta obra, porque, como todos saben, entre los meses de mayo y septiembre la plaza de Beneguera se usa para los distintos eventos y actos que se realizan en el barrio. El resto del dinero de la partida de presupuestos participativos de 2018 se puedan destinar a la segunda obra que obtuvo más votos y que es la carpa de Arguineguín, que también hemos aprobado hoy el inicio del expediente para licitar esa obra. Y también muy atentos porque esta noticia va a afectar también a la semana que viene, es decir, a la que viene ahora, porque el cierre de la Gran Canaria 1 entre Patalabaca y Arguineguín podría afectar a cualquier vehículo que transcurra por ella. Por ello estén muy atentos las personas que vayan a circular por esta carretera desde el próximo 15 de octubre, que se van a realizar estos corredes en horario de 9 a 7 de la tarde hasta la finalización de los trabajos de rehabilitación entre Arguineguín y Pasito Blanco. En sentido Mogán, la alternativa, si vamos circulando, será coger la desviación hacia la Gran Canaria 500 salida por Arguineguín y en sentido Las Palmas. La desviación será también por la carretera Gran Canaria 500, pero esta vez en sentido salida por Pasito Blanco. Y la duración en la capital será del 22 al 26 de octubre. Y ya saben que continúan abiertos los talleres y también los cursos de la Universidad Popular, que además traen diversas novedades y esta misma semana arrancaba el primer taller de la Universidad Popular. Arranca lo que significará el cuarto curso de esta universidad con actividades y talleres renovados. Además, como novedad para este curso, se van a incorporar 5 nuevos módulos que todavía mantienen en el plazo abierto de inscripción. Se trata de los cursos de monitor de ocio y tiempo libre, el de soporte vital básico, el de mantenimiento de piscinas y también de socorrismo y primeros auxilios y el de monitor de comedor escolar. Todos los cursos homologados se van a impartir en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín y se van a realizar desde octubre hasta el próximo junio de 2019. Por su parte, los talleres se van a impartir sucesivamente cada miércoles a partir del día 10 de octubre. A destacar, pues creemos que los cursos homologados hemos ampliado la oferta, dado que siempre hemos apostado por la formación y la educación de los vecinos y vecinas de Mogam desde que estamos gobernando. Hemos visto que han funcionado muy bien y que algún que otro vecino ha conseguido un puesto de trabajo. Entonces, esa oferta la hemos ampliado. Tenemos muy buena aceptación con todos esos cursos y nada, el resto de cursos, pues que se ofertan también normales, más bien de ocio y tiempo libre y socialización, sobre todo para que la gente se reúna, se una. Y nada, pues animarles a todos a que se apunten a la Universidad Popular y que prueben los talleres y, como siempre decimos, si en algún barrio hay un grupo de 10, 15 personas que quieran tener cualquier tipo de taller, que se ponga en contacto con la Universidad Popular y nosotros le conseguimos un monitor. Y tras la polémica de la que les venimos informando tras ese anuncio del gobierno autonómico de conceder a todos los cabildos de Canarias el bono residente, finalmente, tras ese retraso, el cabildo de Gran Canaria anunciaba que iba a implementar el bono de residente entre 35 a 40 euros mensuales. Ya lo ha anunciado el propio presidente del cabildo de la isla, Antonio Morales, que ha descartado distensiones con el gobierno autonómico en este asunto. Antonio Morales ha asegurado que lo va a poner en marcha en cuanto reciba la orden del Ejecutivo Regional para formalizar este procedimiento. Los ciudadanos de Gran Canaria que adquieran este bono residente podrían llegar a pagar hasta 35 euros de precio mensual por viajar por toda la isla sin límites, en global y guaguas municipales. Es la cifra que baraja el cabildo si el gobierno de Canarias transfiere de inicio los 12 millones que se acordaron para Tenerife y Gran Canaria para bonificar el transporte público. El cabildo de la isla espera una demanda de 17.700 usuarios que podría ser mayor por un efecto llamada que además está ocurriendo ya con el bono joven, el bono guagua, que registra ya más de 23.000 solicitudes y porque en la capital Gran Canaria supondrá un ahorro de 50 euros al mes que además podría ascender hasta 200 euros para un residente de Mogán. El miércoles hacíamos el recordatorio. Ya saben, en playa de Mogán, en ciertas zonas, está prohibido aparcar. Tengan en cuenta de estas actuaciones que se están realizando sobre todo en la obra del recinto de clasificación de residuos urbanos en playa de Mogán, en la cual no está permitido el aparcamiento hasta la finalización de los trabajos. Aún continúa esta prohibición por la que los vehículos que permanezcan estacionados en el lugar van a ser retirados por la policía local al depósito municipal. Los contenedores de residuos han sido también retirados de forma provisional, pero en su lugar se ha instalado un compactador para el cartón y otro para el resto de residuos. Y les recordamos que se ha de depositar el cartón o la bolsa con los residuos en su interior en el compactador correspondiente. Y buenas noticias en el Ecuador de la semana para toda Canarias, ya que desde la Comisión Europea se garantizaba la subvención al plátano canario. Ayer se llegaba a este acuerdo el gobierno de Canarias y los productores del plátano del archipiélago lograban en el marco del Comité Mixto Europeo celebrado en París el respaldo de los ejecutivos de España, Francia y Portugal en defensa del mantenimiento del presupuesto del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias. El POSEI y el rechazo conjunto al recorte del 3,9% de la ficha de este plan de ayudas propuesto por la Comisión Europea derivado de una reducción del presupuesto de la futura política agraria comunitaria como señalaba el propio comisionado el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca hablamos Narvay Quintero acompañado por el viceconsejero del sector primario Abel Morales explicaban que los ministros de los tres estados miembros han anunciado la firma de una carta que remitirán al presidente de la Comisión Europea en la que reiteran la importancia de que estos países otorguen a las regiones ultraperiféricas su principal apoyo europeo. Y atención a esta cifra 78 fueron los seísmos que se registraron la semana que ha transcurrido entre Gran Canaria y Tenerife un total de 78 seísmos del total de enjambres que se han registrado en los últimos días de terremotos entre el corredor de Tenerife y Gran Canaria con profundidades de entre 10 y 20 kilómetros se han registrado un total de 78 terremotos como ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias que ha precisado que desde las 12 y 23 del pasado 7 de octubre se ha detectado un enjambre sísmico entre estas dos islas capitalinas del cual se han podido localizar hasta ahora 78 terremotos de pequeña magnitud. En las últimas 24 horas se han detectado además y localizado 14 terremotos y el registro de máxima magnitud de este reciente enjambre ha sido de 2,3 en la escala Richter. Pero el miércoles también teníamos que abrir la página de deportes pues se presentaba la quinta edición de la Cebu Chetrail que además se va a poder disfrutar este fin de semana el domingo. Se unen tanto el municipio de Mogán como San Bartolomé para la realización de esta carrera que va a tener como punto neurálgico la población de cercados de Espino en el barranco de Arguineguín. Una carrera que además va a contar con dos modalidades habituales la prueba larga de 26 kilómetros y la prueba media de 16 kilómetros y además varias novedades que nos cuenta su propio organizador Alejandro Araña. Bueno, cuanto a las novedades más importantes para esta quinta edición en el plano estrictamente deportivo es que aparece una nueva distancia a las ya habituales de 26 y 16 se une la distancia de 6 kilómetros esto es sobre todo porque muchísima gente nos había demandado pues el tener una distancia pues más asequible a mucha gente que quería correr nuestra carrera y otra de las novedades importantes de esta quinta edición pues es la ubicación del centro neurálgico de la prueba que este año va a estar ubicado en el campo de fútbol de cercado de Espino debido a que este año tenemos 600 participantes y que el lugar anterior se nos quedaba pequeño pues yo creo que veremos haremos valoración después de la prueba pero creemos que que el cambio es para para positivo lo que les decía las distancias se mantienen de 26 y 16 con el desnivel acumulado de 2000 para la de 26 y de algo más de 1000 para la de 16 kilómetros y con esos 500 de desnivel positivo que tendrá la de 6 kilómetros esa esencia que tiene la Cebuche Strike que es la involucración de todo un pueblo en ese evento yo si de algo tengo un especial recuerdo de cada una de las ediciones es ver a las 4 y media 5 de la mañana a todos los niños del pueblo corriendo por esas calles diciendo a Cebuche llega a la Cebuche llega a la Cebuche la verdad que se le ponen los pelos de punta todos esos pequeños que a las 5 de la mañana se dan a las calles acompañan muchas veces a sus papás a limpiar caminos a descentrar senderos de alguna manera a que se están siendo educados a ser sensibles con el medio ambiente y luego pues todo el fenómeno social que conlleva este tipo de pruebas cuando se nota que están hechas pues con el corazón y con una ilusión que para todos es patente estamos en esta quinta edición porque las cosas que se hacen con el corazón salen bien siempre lo he dicho y por lo tanto pues deseo muchísima suerte a todo ese equipo a todos esos voluntarios que estoy seguro van a marcar un antes y después en esta quinta edición esta prueba yo creo que tiene algo especial algo tiene especial porque es diferente la tema es diferente en todo se involucra todo un pueblo todo un barrio y con mucha cana la verdad que este año he tenido la suerte de trabajar un poquito más con ellos y ellos transmitirme el trasfondo de lo que es la carrera como se trabaja y como hacen una prueba que es diferente vuelvo y repito a lo que puede ser otra tanto la administración de Mogán como de San Bartolomé como que lo que hemos hecho es ayudarle en todo lo que podamos y vamos a seguir haciéndolo a veces a mí hasta se me parece que estamos haciendo hasta poco con todo lo que le ayudamos pero me gustaría siempre hacerle más y en nuestro grupo de gobierno siempre hacer más y tener una fiesta con 600 personas en el mundo del deporte en Cercado de Espino es un barrio que se lo merece y me alegra que la gente siga trabajando agradecer al ayuntamiento de Mogán estos dos ayuntamientos que compartimos ese barranco de Alguineguín pues realmente podamos hacer posible que el barranco pues sea uno solo no lo que nos pasa en otro sitio donde el barranco que es uno divide en este caso siempre el barranco pues nos ha unido a los vecinos de un lado y del otro y el jueves a punto de entrar en un fin de semana largo para Canarias y en realidad para todo el territorio español debido a la fiesta nacional que se celebraba el viernes nosotros informamos acerca de el nuevo acuerdo del ayuntamiento de Mogán para el catastro se trataba de una reunión mantenida con la dirección general del convenio para la materia de gestión catastral ayer se trasladó al municipio el propio gerente regional del catastro de Canarias que mantuvo una reunión en las casas consistoriales del ayuntamiento para exponer los detalles del convenio para la colaboración en materia de gestión catastral una adhesión que se formalizará en pleno y por la que el consistor asumirá colaborar en las declaraciones y también en las adhesiones catastrales de las casas a través de un mapa de gestión que la dirección general del catastro pondría a la disposición de la administración local para poder mantener así al día las incidencias y la información sobre las distintas fases de las actuaciones que se desarrollen en este ámbito tuvimos la visita en el ayuntamiento de Mogán del gerente regional de catastro José Antonio Mateo que tuvo bien venir a visitarnos aquí expresamente al municipio es una muy buena noticia el saber que tenemos esa relación con en este caso con la gerencia de catastro y acudía a nuestro municipio para ir perfilando el que va a ser el próximo convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Mogán y la dirección general de catastro son dos organismos que están abocados a entenderse porque la realidad del suelo la realidad urbanística del municipio de Mogán tiene una pata que cuelga directamente del catastro toda vez que es el organismo en que se registran las alteraciones que haya en nuestro suelo en nuestras viviendas estamos abocados a entendernos con ellos porque todo se camina o todo se perfila con un objetivo único el objetivo de regularizar la situación del municipio de Mogán poner al día aquellas incidencias que puedan existir en nuestras construcciones y a fin de cuentas cumplir con una obligación que tenemos todos los vecinos y vecinas ya no solo del municipio de Mogán sino de España de contribuir tributariamente por aquellos metros cuadrados que efectivamente tengamos construidos las conversaciones que se mantuvieron ayer entre técnicos especializados de la empresa encargada de la recaudación de los tributos en el municipio empleados de Mogán gestión se le trasladó al gerente todas las dudas que existían para perfilar el que será el convenio que se suscribirá con la dirección general del catastro este convenio tendrá que seguir obviamente todos los pasos pertinentes a través de una aprobación en sesión plenaria que será la que habilitará en este caso a la alcaldesa para poder firmar el meditado el que hemos nombrado convenio con catastro que será el que nos trasladará a nosotros como entidad encargada de la gestión tributaria del IBI en este caso del municipio nos trasladará una serie de avances y novedades que a fin de cuentas redundarán en un mejor servicio a los ciudadanos que desde la Consejalía de Hacienda ha sido la línea en la que nos hemos trazado como objetivo para la legislatura también atentos a este suceso en Mogán un joven de 25 años robaba más de 2000 euros a través de la tarjeta bancaria de una amiga suya fue la propia policía de Puerto Rico de Mogán quienes procedieron a la detención de este varón tras realizar diferentes investigaciones desde el pasado 25 de septiembre la víctima denunció la sustracción de esta tarjeta y puso en aviso sus sospechas sobre este presunto autor del delito los agentes localizaron los lugares donde se utilizó la tarjeta de la perjudicada un cajero automático de la localidad de Puerto de Mogán y un establecimiento vagamente identificado el cual resultó finalmente corresponder con una casa de alterne en total el presunto autor extrajo la cantidad de 1200 euros en efectivo y cargó a la tarjeta 1585 euros en concepto de pagos en este club y nuevamente Canarias vuelve a liderar como comunidad autónoma con más divorcios y separaciones de toda España los divorcios en Canarias se sitúan en lo más alto de toda la tabla el número de demandas de disolución matrimonial hablamos de separaciones y también de divorcios ha crecido en un 1,7% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2017 y Canarias es la comunidad con mayor tasa de rupturas frente a Castilla y León que tiene la más baja según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial se han registrado 17.000 demandas de divorcio consensuado y 11.000 de divorcio no consensuado lo que supone un 4% más de incremento además se han contabilizado 983 procesos de separación de mutuo acuerdo que han supuesto también un incremento del 5,4% y ya saben ese anuncio que se realizaba a lo largo de estas semanas de que Canarias va a contar con un hueco en la Puerta del Sol durante las campanadas de fin de año se va a retrasar una hora el reloj para poder dar también las campanadas de esta comunidad autónoma y también ha tenido un gran éxito tanto a través de redes sociales como de los medios de comunicación el reloj de la Puerta del Sol va a dar esta noche vieja por primera vez las campanadas Canarias se convirtió el día de su presentación en todo un acontecimiento mediático que anticipaba el alto potencial de la iniciativa como promoción turística de las islas la iniciativa presentada el pasado viernes por el presidente del gobierno de Canarias Fernando Clavijo y también el presidente de la comunidad autónoma de Madrid Ángel Garrido logró en solo un día alcanzar más de 6 millones de espectadores en televisión y 50 millones de impactos en internet además la noticia fue publicada por 135 medios digitales y 50 periódicos en papel al día siguiente y se recogió en todas las emisoras de radio tampoco pasó desapercibida por las redes sociales la noticia de carácter histórico puesto que será la primera vez que el emblemático reloj de la Puerta del Sol va a retrasar sus agujas una hora para recibir el año nuevo con el uso horario de las Islas Canarias y el viernes festivo anuncio importante por parte del consistorio porque se van a realizar la semana que viene ahora esta que entra también varios consejos de barrio el primero en Puerto Rico 15 de octubre también en el barrio de Arguineguín el martes a las 16.50 en el barrio de Arguineguín también en el barrio de Mogán el 17 de octubre y el barranco de Arguineguín disfrutará de este consejo de barrios con el ayuntamiento de Mogán el próximo lunes 22 de octubre el objetivo por parte del consistorio apuesta por reunirse con los vecinos del municipio para poder poner sobre la mesa diferentes asuntos municipales entre ellos también la partida presupuestaria de los últimos presupuestos participativos también tengan en cuenta que la semana que viene se va a celebrar el día mundial contra el cáncer de mama y por ello el jueves se ha programado una caminata solidaria para visibilizar esta enfermedad el próximo jueves 18 de octubre se va a celebrar la marcha de Mogán contra el cáncer de mama a las 6 y media a beneficio de la asociación española contra el cáncer de mama recorrido campo de fútbol de playa de Mogán a la plaza doctor Pedro Betancor el transporte será gratuito las plazas limitadas así que pueden reservar a través del número de teléfono 928 15 88 00 importante noticia para el sector primario en el municipio ya que la cuota del atún blanco vuelve a ampliarse ahora la dirección general ha propuesto para este año la cuota del atún blanco del norte para los buques de pabello en español que llevaba cerrada desde el pasado 23 de agosto como medida preventiva por alcanzar un nivel de capturas próximo a la cuota de España para este año ahora la revisión al alza de la cuota adaptada española de este ejemplar se ha comprobado que hay suficiente stock de atún blanco del norte la dirección general de ordenación de pesca y acuicultura reable la pescadería de atún blanco del norte en aguas del océano atlántico hecho que además va a beneficiar a los marineros del municipio de Mogán la apertura del atún blanco ha sido sorpresivo porque casi ni nos hemos enterado a veces avisan en la cofradía pero a través de un whatsapp o de un audio es como nos hemos enterado la verdad que muy mal hecho en el sentido que la información debe darse con más si es posible un día anterior para que los barcos sepan hay barcos que no han salido porque lo han cogido un poco de imprevisto y lo que hacía falta era ya de una vez en Canarias por una vez iniciar una reunión y un compromiso donde pudiéramos ya hacer las cosas bien y bueno por desgracia siempre hay divergencia hay intereses y bueno no se dan cuenta que en estas cosas a veces se pierde pero para años venideros luego poder ganar hay gente que siempre quiere ganar y bueno esto es lo triste a veces decimos que el problema está en Madrid y a veces el problema lo tenemos aquí de una vez haber tenido en Canarias por primera vez un acuerdo donde nos sentemos en una mesa y seamos capaces de llegar a un acuerdo como dije antes no perfecto porque nada es perfecto y bueno una vez que este año ya si nos dan esa cuota tan ansiada pues bueno la repartiremos y ya para años venideros si es cierto que es una reunión donde se va a realizar anualmente cualquier cosa que podíamos haber hecho mal o cosas que sonar ahí un poco por decir cosas cosas a corregir no es un tema cerrado ya hasta dentro de cinco años esto se va a revisar anualmente y ya para terminar la semana anuncio por parte del gobierno de España que han llegado a un acuerdo entre el partido socialista y Podemos para los presupuestos generales del estado y atención a este anuncio se subiría el salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros acuerdo presupuestario que incluye además entre otras medidas una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros lo que supone un incremento de 164 euros con esta medida ambas partes pretenden prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico el acuerdo también incluye numerosas medidas en el ámbito fiscal así también se van a incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130 mil euros y cuatro puntos para la parte que exceda los 300 mil euros el tipo estatal sobre las rentas del capital se va a incrementar en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a los 140 mil euros y también se destaca que se va a acordar incrementar el 1% en el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros así como la aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina que pasarán del 10% al 4% y la reducción de servicios veterinarios al tipo reducido del 10% hasta aquí el resumen semanal ya saben nosotros volvemos como siempre a partir de las 3 de la tarde contándoles toda la actualidad del archipiélago todo lo que nos ha dejado también este fin de semana y por supuesto todo lo importante de su municipio hasta entonces que pasen muy buen fin de semana les dejamos con la programación habitual de su y Gracias por ver el video.